Te vas de la cocina. Salte de la cocina, por favor, que estoy muy nerviosa y no estoy para atender a mis hijos en este momento. Yo perdí la paciencia como a las once. ¡Deja la camarita, por favor! Aquí lo vemos, señores. Otro 31. Otro ataque de nervios. De mi madre, por supuesto. Clementina y su estrés. Aquí, directo, en vivo, vía Sartén. ¡Solete! Te vas, Diego, por favor. Te sales de la cocina y llamas a tu abuela y le dice que me venga a ayudar con el dulce de lechosa y con el bendito pernil, por favor. ¡Ay, mamá, déjala para la nota! Estamos en 31. Precisamente, mi amor, estamos en 31. Ya llegó el 31. El año pasado era 31. Ya llegó este. ¿Y tú sabes lo que eso significa? ¡Ah! Eso significa cena, gentío, hallaca, dulce de lechosa, ensalada de gallina, pernil y el poco de borracho vomitándose en el baño. ¡Ay, por supuesto! ¡Mi suegra! Las campanas de la iglesia están sonando... ¡Abuena! ¡Eso! Ya estás hecho tremendo camarógrafo, ¿no? Tremendo regalo. Este año sí me voté, ¿verdad? ¡Abuena, tú siempre te votas! Pero anda ayudando a tu hija que está a punto de infarto, ¿tú sabes? En el 31. Está con ataques de nervio hípto. Sí, señor. Allá voy. ¡Ay, mamá! ¡Qué susto! Yo pensé que era... Mamá, ¿dónde estabas tú metida? ¿Se puede saber? ¡Ay, mi amor! Pero qué estrés. ¿Ah? Tranquilízate, mi vida, que todavía nos faltan cinco para las doce. ¡Ja! Por cierto, quítame el disquito, mamá, que ya estoy una erótica. Ya. A ver, ¿en qué te ayudo, pues? ¿Ah? Bueno, tú sabes, mamá, en qué me voy a ayudar. A ver, déjame. La verdad es que yo no sé por qué tú dices que cocina. ¿Qué empeño es tuyo, Clementina? ¿Ah? ¿Tú crees que de verdad a miñita le importe si tú cocinas o no? Bueno, mamá, a mi suegra le importa todo. Que esa mujer es implacable. Ay, se va a tener que estar junto. Sí, Fran. ¿Aló? ¿Clementina? Suegra. ¿Cómo le va? Aquí, mija. Zamora con el pecho trancado. Esa gripe que está dando, tú sabes. Y a mí. La diverticulitis me está matando. Bueno, qué broma, ¿no? ¿Y mi muchacho? Fran. Está trabajando. Imagínense, hoy 31. ¿De quién es empresa son? Está bien, está bien. Que el teléfono está muy caro. Mira, Zamora y yo nos vamos para allá más temprano. ¿Qué? Claro. Tú sabes muy bien cómo se pone esa calle el 31 de diciembre. Peligrosísima. Accidentes, muertes, atracos. Ay, no. Mucho loco suelto. Y además, Zamora de Noche no ve muy bien por el asunto de las cataratas. Es que supongo que no querrás que nos matemos por el camino, ¿verdad? No, suegra, imagínese cómo se le ocurre. Por supuesto que no. Bueno, sí, vénganse. Aquí nos estamos esperando. Sí, hasta luego. Mamá. ¿Qué te pasó? Mi suegra y mi suegro se vienen más temprano. Imagínate tú. Ay, mamá, estoy desesperada con el disco. Por favor, quítame el disco. Te lo pido. Ahora voy a pagar yo. Toma, tómate un trago. Ay, no, mamá, yo no quiero eso. Por favor. No, chico. Yo no tengo marido. Y mi mamá y mi papá viven en tu foquita. Ay, santo Dios. Eso sí es una maldad, mi amor. Eso quiere decir que lo vas a pasar solita, ¿verdad? Bueno, sí. Más o menos. Con mi gato y mi tortuguita. Frank, Frank. ¿Eh? Mi señora. Aló, mi vida. ¿Cómo que tú sigues allí hasta esta hora? Bueno, trabajando, mi amor. ¿Y qué más? ¿Trabajando? ¿Y esa bulla? ¿Cuál bulla, Clementina? Deja la paranoia. Esto debe ser una fiestecita que andará por aquí cerca. Yo aquí lo que estoy haciendo es cuadrando cuentas. Mira, Frank, yo no sé. Pero la esclavitud se acabó el siglo pasado, mi amor. Así que me hace el favor y te revelas. Porque yo necesito que tú vayas a buscar las hallacas. Sí, porque es que tu mamá llamó y que viene más temprano, imagínate. Y yo no quiero que ella sepa que yo no hice las hallacas. No, no, no te preocupes, Clementina. Las hallacas van a llegar a tiempo. ¿Tú tienes la dirección? Mira que eso queda donde el diablo perdió. Sí, sí, tengo la dirección. Ay, Juan Francisco, la ropa. Sí, ajá. Yo quiero buscarla porque si no, no vamos a tener que ponernos ni tú ni yo. Pero quédate tranquila, mi vida. Quédate tranquila. Todo va a salir bien. Hoy es 31, mi amor. A ver si todo va a salir bien. ¡Ay! Te dejo, te dejo. Mira la hora que... Yo no sé quién inventó esta celebración del 31. Debe ser alguien que no quería a su mamá. Ay, pero no te pongas así, mija, que ya lo tienes casi todo listo. Con las hallacas, el dulce, la champaña y el pernil está en el horno. Mi hija, mi mamá, te voy a poner esto. Te voy a sacar. Mira. Ta, 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 ta. Agarra esa, que es horrenda. Esa es la jarra que te regaló, mi nita, ¿verdad? Sí. La verdad es que mi consuegra tiene un gusto de boxeador, mi amor. Es horrible. Además, es eterna. 20 años y ahí está. Sin romperse. Salud por la jarra. Ay, sí. No, mamá. Mamá. Ah. Y ese pernil no huele, mamá. ¿Tú estás segura que tú prendiste ese horno? Ah, pues, Clementina. Senil no estoy, mi amor. Aquí vemos a mi abuelita. Salud por eso. Ay, Diego, ya. Deja la camarita, mi amor. De verdad, que me tienes harta con la camarita. ¡Mami, claro! Esta, esta es la, esta es la jarra que le regaló mi abuelita. ¿Tú sabes que no me gustas, Dara? Dara, dame la gajo y se puede romper. ¡Dale, no me sí! 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 ¡Te amo! ¡Diego! ¡Te rompió mi mano! ¡Por mí, se rompió ese trato! ¡Por mí, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Mamá. Ay, se rompió. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi nita? ¡Ay, Dios mío! ¡Diego! ¿Sí? Deja la camarita, me haces el favor. ¡Te vas o te quito la cámara! ¡Pero te rompí la cámara! ¡No, te vas! ¡Puesito! ¡No, a ver! ¡Ay, no, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Ahora qué voy a decir? Ya saliste de eso, mija. ¡No! Nunca una coba y la pala es lo que es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no, Clementina! Respira profundo, mi hijita. Respira, que tú lo has visto en las películas, vamos. Cuenta hasta cien o hasta un millón, mi hijita. Pero respira. Auto-relajación de emergencia. Paso uno. Todo está bien en tu mundo, mi hijita. Todo está bien. La vida es bella. Así. Bóscale el lado bonito a tu suegra. Eso es. Y el lado bonito, aminita. Si es que tiene un lado bonito. Mamá, 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 quítame el lejito, por favor. ¡Ay, Dios mío, qué desesperación! Vamos, Clementina. Todo está bien en tu mundo, mija. Todo. Todo está bien. ¿Qué fue, mija? Más tranquila. ¿Te sientes mejor? Sí, mamá. Pero me sentiría mejor si me quitaba el lejito. El lejito, ya son. Tómate un poquito de... Ay, mamá, no. Y ya sé que te debe haber quedado buenísimo. Pero tómatelo con calma, ¿quieres? Pero qué fue, ni que yo tomara tanto, mi amor. Óyeme una cosa, Clementina. Tú me estás llamando borracha a mí. Ay, mamá, no es por eso, mamá. Yo soy la única que te ayudo durante todo el año. Ya sé. La que se cala todas tus angustias, porque tu marido aquí nunca está. Ya sé, mamá. Y encima me va a gritar. No, no te voy a gritar, mamá. Te estoy gritando en gerundio. ¿Entiendes? ¿Qué habré hecho yo? Lo único que hago es ayudar. Un traquito que me tome también me va a gritar. Mamá, por favor, mamá, cálmate. Tú me conoces, mamá. Estoy estresada, estoy muy nerviosa. Perdóname, por favor, ya, ¿sí? Cálmate. Ay. Dios mío, Juan Francisco, no te vayas a perder otra vez, por favor, mi amor. Ven con las ayacas, por favor. Ay, Frank. ¿Tú cómo que estás perdido? ¿Perdido? No, mi amor, no digas eso, por favor. Ni se te ocurra. Aparte de que en esta zona yo soy tremendo maquiano. Lo que pasa, mi amor, te voy a ser sincero. Yo quería dar un paseíto contigo. ¿Esto? Dios mío, santo, dame una luz. ¿Dónde estoy? Clementina. Frank, ¿dónde estás? Estás perdido, ¿no? Claro que no, Clementina. Estoy ubicadísimo. Quédate tranquila, ¿sí? Mira, si quieres te tomas un traguito. Mira, Juan Francisco, yo te conozco a ti. Yo sé que estás perdido y no quieres preguntar. Si tú no llegas aquí, dentro de una hora con mis ayacas, yo te mato. ¿Estás escuchando? Yo te mato o mato a alguien. Clementina, por favor. Esta zona yo la conozco como la palma de mi mano, mi vida. Sí, quédate tranquila, ¿sí? Bien. Ah, señores. Señores, por favor, sí. Ustedes serían tan amables de indicarme dónde queda esta dirección. Ay, ay, mi cadenita de la milagrosa. Hasta eso se llevaron esos malandros. Pero tranquila, mi amor, tranquila. A mí también me bajaron de la bula. Se llevaron mi reloj y se llevaron mi cartera. Menos mal que me dejaron la cédula y el carro, porque imagínate, todavía no tengo esas benditas ayacas en mi poder. Yo te entiendo, Frank, pero entiéndame tú a mí. Y mi medallita, ¿vale? Era el único saque que me quedaba mi madre. Tranquila, mi amor. Ay, mira, no me robaron el celular. Tranquila, que yo te compro la cadenita. También te compro la medallita, por favor. Quédate tranquila. ¿No, no, no? Sí, mi amor, sí. Lo que me faltaba. Vale. Falta cinco balas y doce. El año va a terminar. Me voy corriendo a mí. Llena de energía tu noche con él. Concierto K-Pop Super Live 2023. Estás preparado para vivir una experiencia llena de música electricizante y coreografías impresionantes. Un derroche de energía que trascenderá pantallas. Estás listo para bailar y cantar junto a ellos. Concierto K-Pop Super Live 2023. Domingo 31 de diciembre a las cinco y treinta de la tarde. Tu emoción. Venevisión. Ay, Flamentina. Mi vecinita. ¿Cómo andas? Bueno, bien. Te vengo a pedir un favor. ¿Me puedes prestar el horno para llegar el permiso? Ay, mi amor. Por mí te lo regalo. Yo ni siquiera lo he estrenado. Tú sabes, cuando uno vive sola. Claro, sí. ¿Qué pasa? Ay, chica, amiga. Amiga, tú a mí no me has hecho caso. Yo te dije. Hace unos implantes aquí, por aquí. Aquí también te hace falta. Un poquito por aquí. Y vas a quedar divina. Sí, claro. Yo lo tengo pendiente, no te creas. Discúlpame, Vicky, pero esto pesa. Yo te lo quiero. Pasa, pasa. ¿Te quieres tomar un traguito? Ah, no, gracias. Ay, este... Te presto el horno, pero con una condición. ¿Cuál? Que de ese pernil como yo hoy. Y en familia. Tan bonita la familia. Si la gente supiera que a las mujeres de senos grandes nos encanta una familia. Bueno, a los hombres también les gusta la familia. ¿Vicky? Ay, Dios mío, la cancioncita. ¿Y ahora quién aguanta, Juan Francisco, con la vecinita? El año viejo se va. La alegría del año nuevo. Bien, de ella. ¿Qué pasó, mija? ¿Se te quemó el pernil? Ay, mamá, lo tengo en el horno en salsa de silicona 350 centímetros. El grado. En el horno de la vecina, mamá. Que, por cierto, vienes a cenar esta noche. Hay que poner otro puesto en la mesa. Pero, pero bueno, niña, ¿tú cómo que quieres perder tu matrimonio empezando el año? Ay, gracias, mamá. Por los favores prestados. Gracias. No, ¿y qué quieres que te diga, mi amor? Ay, que me parece muy buena idea que ya has invitado a la vecina. Ajá, ¿y qué quería que hiciera? Que comprara comida árabe para mi suegra. No, no. Lo que quiero es que compres comida hecha como todos los años y que te dejes de romanticismo. O sea, haciendo un pernil, tú que no sabes cocinar nada. Mira, mamá, ¿tú podrías ser un poquito solidaria conmigo en lo que queda del año, chica? Tomate un traje. Ay, mamá, no quiero un traje de nada. Voy a ver si voy a practicar algo a la yaque. Hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera en las noches de un eterno. ¡Aló! ¡Mijito! ¿Dónde está la hallaca? Tengo las hallacas en mis manos. ¿Y Pancho qué? ¿Ya llegó? Sí, ya te lo llamo. Espérate. ¡Pancho! Mi amor, que llamo a tu papá. Ven. ¡Aló, viejo! ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? ¡Pancho! ¡Pancho, sálvame la vida! Tienes que ir a la tintorería a buscar la ropa. ¿Y el ticket? No, Pancho, no importa. Le dices que que el ticket me lo robaron. Ellos me conocen a mí. Sí, sí, me lo robaron. Luego te explico. Pero lo importante es que tienes que sacar la ropa de la tintorería porque de lo contrario... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién aguanta a tu mamá? Bien. Hasta luego, Pancho. Dios me lo bendiga. ¡Ay! Dirección. ¡Ay! Calle con la... Calle tercera con la... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que si Juan Francisco no llega ahora mismo, yo me muero después de matarlo a él. ¡Y Dios mío! Mi suegra, la cursa de mi suegra, ¿cómo no se va a comer las uvas con semillas? ¡Qué fastidio! Porque ella nunca trae nada de esta casa sino sus ganas de criticar. No lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó comprar la ensatada de gallina! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡El pernil! ¿Cómo ir al pernil? Ajá. Es temprano, estoy dando camitina. Tranquila, tranquila, tranquila. Dios mío, la ropa de la titorería. ¡Ay, Juan Francisco! ¡Por favor, llega ya! ¡Llega ya, por favor! ¡Cóchale, Juan Francisco! ¡Te lo pido! ¡Mami! ¡Ay, tú me cansada! ¡Esa pelo estaba tan tera que no se podía ni pensar! Pero estoy bella, ¿verdad? Fashion style. Mami, ¿te gusta mi peinado? Bellísimo, mi amor. Te quedó precioso. Por los peluqueros de este país. Salud. Por supuesto que ya es para la parte ridícula de mis videos. Estúpido. Mami, mira, digo que por favor. Mira, digo nada, Lucía. Tú tan divina, mi amor. Pasas todo el día en la peluquería para que te hagan eso. Ay, pero ¿qué haría? Ya lo todo, Rana. ¿Tú no sabes que eso es pavoso? Tan pavoso como la cancioncita esa. Ay, que alguien la quite, por Dios. Sí, que alguien la quite, por favor. Mira, mi amor. Lo que pasa es que no es bello eso que te hicieron. Mira, ese color. Dígame eso, pero es que... Ay, no, no, no. Yo no me voy a desesperar. Mira, acompáñame a la cocina. Ayudame a hacer la ensalada de gallina, mi amor. Es que se me olvidó comprarla. Menos mal que la abuela piense en todo y me trajo una gallina. Venga, andale. Qué bien. Ay, bueno, sí. Tengo que se la han echado por una acecha. Por la gallina, mi amor. Asco, mamá. Yo no voy a tocar un animal muerto. Uy. Si tú quieres, ya te acompaño a comer sandito, pero esa hora es garaza. Ay, no me la cago. Yo como que aterricé en la familia equivocada. Pero repito que no me voy a desesperar. Ay, el pernil, mi amor. Mira, hazme el favor. Sirve el dulce de la chosa que está en la olla, ¿ok? Tú misma, mi amor, tú. Voy a ver cómo estar con él. Capaz que se quemó. Vicky. Ay, Dios mío. Ay, Vicky, ¿dónde estás, hijita? Vicky. Ay, Dios mío, Dios mío. Vicky. Vicky, por favor, ¿dónde estás? Ay, se me está quemando el pernil, Vicky. Faltan cinco balas y doce que el año va a terminar. Me voy corriendo a... Venevisión vibra con Venezuela y su música. Sé que has sufrido y lo lamento. Sé que has luchado en tu camino. Ay, yo sé que recorras contra el viento. Todo lo que pareciera estar perdido. Sé que la batalla es difícil. Pero sé valiente, no te rindas. Que mi Dios no abandona a sus hijos. Y donde estemos, seremos bendecidos. Vuelvo, vuelvo a mi tierra, vuelvo a mi país. Cuánto te extrañé, mi Venezuela. Y al estar aquí yo soy feliz. Sí, señor. Vuelvo, vuelvo a mi tierra. Que yo vuelvo, vuelvo a mi país. Cuánto te extrañé, mi amada Venezuela. Cuánto tú, tú me haces muy feliz. La tormenta pasará, el diluvio pasará. Y el Señor nos dará su recompensa. La tormenta pasará, y el problema terminará. Y mi Dios nos dará su recompensa. Vuelvo, vuelvo a mi tierra. Que yo vuelvo, vuelvo a mi país. Cuánto te extrañé, mi amada Venezuela. Cuánto tú, tú me haces muy feliz. La tormenta pasará, el diluvio pasará. Y el Señor nos dará su recompensa. La tormenta pasará, el problema terminará. Y mi Dios nos dará su recompensa. Con la B de Venezuela, se escribe Venevisión. Qué chido, yo estaba cenando con ella todo el día. Hijo, perdón, yo, hijo, no, 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 que tú. Mira, 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 patita, de verdad. Es decir, tú te caíste a golpe con, con, con el marido de una de las jefes de Gladys. Ay, papá. Sí, vale, ¿no? Sí, 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 vale, pero ese bicho ya ha cobrado dos veces, porque el Doroteo también le partió la jeta al difunto de ese. Sí. Ya va, ya va, una pregunta, o sea, tú me estás invitándome a salir, flaquito, dime. Sí, Aureliano, te estoy invitando a salir, ¿quieres o no? Aureliano. Volteapáquete en amores. Este martes, a la una de la tarde. Tu emoción. Venevisión. Disfruta de un desfile espectacular, lleno de hermosura y creatividad. La parada de las rosas dos mil veinticuatro, un regalo de día de año nuevo, en vivo, desde Pasadena, este lunes, primero de enero, a las once de la mañana. Tu emoción. Venevisión. Faltan cinco pa' las doce, que el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa. ¡Dios mío, mi pernil! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ay, no me confesé! ¿Qué le pasa? Ay, mija, que no tengo él ha quemado. Mi pernil, se me está quemando. Yo tengo alguien en casa de la vecina. Venga, ayúdame. Venga, por favor, sácame esa escalera de ahí, mija. Pómenla aquí. ¿Qué es eso? Venga, cuéntenla ahí, por favor. Póntese ahí. Póntela duro, mi hija. ¡Ay, Vicky! ¡Vicky! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué haces a mujer tomando sola ahí? Mira, mija, pásame esa manguera y abre el chorro que está ahí al lado de la matica. ¡Ay, Dios mío! Se me está quemando el pesnil. No, señora, que mentira, cuida usted, moja. No, 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 no importa. ¡Despiértate, mijita, que se me está quemando mi mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡El amor, que se roja! ¿Qué me manda a mí inventar, convertirme en la perfecta ama de casa? Yo debía haberlo comprado como todos los años. Si yo lo que soy es médico. ¡No, chef! Salud por el quemadito. Toma, ande, tomate un poquito. ¡Ay, mami! No, no llores. Todo tiene solución. ¿Qué pasó? El permín. ¡Qué maíto, mi amor! ¡Ay, mami! Yo vengo rápido. Yo te lo resuelvo, ya. Dígame quién me lo va a resolver, mamá. Mamá, maquillaje de alimento, mamá. Eso es lo que tú necesitas. ¿Qué? Sí. A mí me lo enseñaron en el instituto. Abuela, ayúdame con los condimentos. ¿Cómo no, mami? Aquí, mamá. Esto es rapidito. Condimento fuerte. Abuela, pásame la salsa de soya. La salsa de soya. Aquí está el salsa de soya. Un plástico rapidito, abuela. Un plástico. No, no, no. Mira, agárraba la salsa de soya. Mami, agarramos esta sombra de un marrón. Y ya. Echamos esto. Y la salsa de soya. Sí, mamá. No te preocupes. Ya ves. Abuela, voy cortándole lo que más. Y así. Y así. Y ahora más. ¿Dónde, abuela, está bien? ¡Perfecto! ¡Ay, se nota! El patú que se nota. ¿Qué se nota, hija, que lo hiciste tú? Mijito, yo pensé que te ibas a quedar a vivir con la mujer de las Ayacas. Siempre es lo mismo, Fran, me tiene con el corazón en la boca hasta el último momento. Pero es que esa mujer vive lejísimo, mi amor. Eso, mi suegra. Siempre celebrando, ¿no? Bueno, sí, Fran. Gracias. Pues sí vive lejos, tan lejos, que pudiera decirse que estamos comiendo unas Ayacas importadas. Y no importa, mi amor. Yo también te quiero. Ay, Fran, es que yo no tengo tiempo para eso, chico. Yo te quiero el año que viene. Mira, y la ropa es la tentorería. Pancho. ¿Y Pancho no ha llegado? ¿Qué tiene que ver, Pancho, con la ropa de la tentorería? Tranquila, vieja, aquí está la ropa. Es que, es que no iba a tener tiempo, mi amor. Por eso le dije a Pancho que me hiciera el favor de... Ay, bueno, sí, ya, 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 está bien, está bien. Vayan y cámbiense todos, porque ya son las seis de la tarde. Ay, tan temprano. ¿Y ustedes a qué hora cena? Tempranito, mijita, tempranito. Porque resulta que a mis suegros el pernil les cae muy mal después de la nueve de la noche. Así que ve y cámbiate. Ay, pero, pero si ya ya estoy vestida. Ay, Pancho. Esa es la nueva novia de Pancho. Exacto. Esa es tu nueva nuera. ¿Y tú sabes qué? Van a dormir juntos en una carpa en el jardín. Toma. ¿Pero qué? ¿Y tú? Empiece de una vez porque la noche es larga, ¿sabes? Uy, qué cosa tan horrenda. No, eso no tiene nombre. Pancho, mi amor, no había nada más feo en la tintorería. No, mamá. Yo no había visto un vestido más feo que ese en el mundo. Dios mío. Y yo sin nada que ponerme. Salud por el vestido. Ay, la pintura, ¿no? ¿Tú? ¿La corbata? Sin corbata, Clementina. Estoy en mi casa, ¿no? Y además lo que viene son mis padres. Ay, sí. Todos los días me pongo una corbata. Sí. También hoy, Clementina. Está bien, Fran. Ya tú sabes lo que va a decir tu santa madre. Mira, mijito, ¿y tú no tienes otra cosa que ponerte? ¿Qué haces tú con la ropa? Y esa niña, pero esa cochinada, mijita. ¿Y tú de verdad no tienes otro cambio de ropa? Mamá, por Dios. Ay, no, mamá, por Dios, nada, chico. Mamá. Bueno, estás bella, pero se te nota. Me manché. No te manchaste, mamá. Se te nota en la manera de caminar, de mirar, de todo. A ver tú, mi vida, tú estás bello también, bello. Usted como que no se bañó. Mami, claro que sí me bañé. No, no te bañaste. Yo vine preparada para eso porque yo te conozco, pajarito. Vamos a ver, vamos a ir singulares. Ok. Está bien. Hagan lo que les dé la gana, pero me hacen el favor. Cuando llegue mi suegra, mi niñita, la atienden muy bien. Sean amables con ella y le preguntan, niñito, si trajo la torta negra. Abuelita, trajiste la torta negra y se la comen. No se la dan al perro, por favor. Porque ¿quién aguanta esa cantaleta todo el año que nadie se comió la torta negra? ¿Entendido? Sí, mi amor. Ok. ¿Por qué no le dicen que la torta no le guste ya? En la vida hay que suceder. Mi amor, por favor. Gracias, Pancho. Gracias. Clement, tranquila. Acuérdate. Todo pasa. El primero de enero existe. ¿Ya va a llegar? Sí, todo pasa y todo llega. Mucha paciencia, ¿sí? Sí, mi amor. ¡Ay, mamá! Abuela, por acá. Salud. Por el reloj. Por el timbre. Ay, ay, como que llegaron. Ay, empezó el martirio. Dios mío, yo todavía te estoy sin arreglarme, sin peinarme. ¡Empezó la fiesta! Salud. Mamá. Bendición. ¿Cómo te va a ir? Papá. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Pues sí, mamá, papá. Se ven una pareja excelente, pero por sobre todas las cosas. Qué elegantísima estás, mamá. Abuela. Hola, abuelito. Bendición. Dios te bendiga. Abuela, y ese vestido. Está precioso. Gracias, mi amor. Definitivamente esta niña salió a mí. Sabe lo que es el buen gusto. Toma, mi amor. Llévate a la cocina mi famosa torta negra. Sí, abuelito. Hola. Sí, abuela. Ya te bendiga. Sí, abuelo. Ay, Panchito, pero qué grande estás, mi amor. ¿Y esta quién es? Minita, por favor. Ella es mi novia, abuela. Se llama Sacha. Sacha. Tiene nombre de perro. Pancho, ese no es el vestido que... ¿Verdad que mi novia es bonita, abuela? Claro. Ese es el vestido que estoy... Disculpe, me voy a la terraza. Sí, vayan, vayan. Y controla tus hormonas, Francisco. ¿Y Clementina? Eh, está terminando de arreglarse, mamá. Ya viene. Bien, voy a ver cómo le quedó el arbolito este año. Bien. ¿Ven, Zamora? Sí. Disfrútenlo. Lucía, 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 ven. Ven, necesito un favor. Busca a tu abuela, Josefina. Botas todo el... Que quede, si es que queda. Y le dices que si dice algo del vestido de mamá, la mato. La mato, Lucía. Sí, papi. Este año el arbolito le quedó... Horrendo. No, pero... Horrendo. Todos los años dicen lo mismo. Claro, Zamora, porque todos los años le queda horrendo. Igual que el pernil, las hallacas, el peinado, la casa. ¡Ay! Esa mujer. Realmente yo no sé cómo Juan Francisco continúa con ella. ¡Ay, viejito, deja el fastidio con el aparatico ese! ¿Cómo se ve mi vestido en la cámara? ¿Qué? 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 Permiso, mi suegra, permiso que me vayas a respirar. Pero bueno, ni las cosas no ofrecen nada de beber. ¡Ay! Mi linda, estás elegantísima. Unas lucecitas y pareces un arbolito de Navidad. Tú también estás divina, Josefina. ¡Ay, me salió en verso! Ni tan elegante como tú. Zamora. ¡Venga a casa, Zamora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquila, mamá! Tranquila, que está ponchada esa mujer, está ponchada. Bueno, mi hijito, ¿será que a Clementina le pasó algo? La pobre ella, como siempre, retrasada. Y estás en realidad para todo, ¿eh? Comienza la función. Mamá, por favor. Buenas noches, familia. Mi linda, tu vestido es impresionante. Yo no puedo ni decir lo mismo. Pa' las doce, que el año va a terminar. Me voy corriendo. Qué chido, que estaba haciendo con esto en el día. Hijo, perdón, yo... Hijo, no, 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 que tú... No, mira, 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 para ti, está de verdad. Es decir, ¿tú te caíste a golpe con el marido de una de las jefes de Gladys? Ay, papá. Sí, vale, ¿no? Sí, 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 vale, pero ese bicho ya ha cobrado dos veces, porque el Doroteo también le partió la jeta al difunto de ese. No, allá va, una pregunta, o sea... ¿Tú me estás invitando a mí a salir, flaquito? Dime. Sí, Aureliana, te estoy invitando a salir. ¿Quieres o no? El Teapá que te enamores, este martes, a la una de la tarde. Tu emoción, Venevisión. Pude darme cuenta que conectar el libro con una marca personal hace que las marcas personales se vuelvan cada vez visibles, cada vez más visibles. Me dijo, tú siempre quisiste hacer un libro. Es el momento. Vas a hacer para que te acuerdes, porque estamos todos aquí por ti. Pero definitivamente veo que Dios intervino en mi vida y yo animo a los demás a que si Él lo hizo conmigo, lo pueda hacer con Él. Factor E. Este domingo, a las 9 de la mañana. Tu emoción, Venevisión. Cont twist. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Disfruta de un desfile espectacular, lleno de hermosura y creatividad. La Parada de las Rosas 2024, un regalo de Día de Año Nuevo, en vivo, desde Pasadena, este lunes primero de enero a las once de la mañana. Tu emoción, Venevisión. Richard es un empresario divorciado que ha perdido todo su dinero el día de su jubilación. Sin tener muchas opciones, recurre a su exesposa para que lo ayude a recuperar todo lo que le arrebataron. Los dueños nos dejaron sin nada y nos despojaron de todo. Las acciones no valen. Mi pensión, tu pensión dependía de estas acciones. El pago de la hipoteca de mi casa, de esta casa, la universidad de los chicos, todo lo que ahorramos antes para ellos se fue. Juntos recorrerán toda Europa para atrapar al hombre que lo dejó en la ruina y poco a poco revivirá el amor entre ellos. Acompáñalos en Una Aventura con mi ex, en Cine Selecto, este domingo, a la una en treinta de la tarde. Tu emoción, Venevisión. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me acaba de llamar Villery! ¡El helicóptero del gringo se cayó con él adentro! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste, Tain! ¿Quién eres? No te conozco. Soy Rodrigo Bellaneda. Tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. ¿Qué quieres? Que me digas cómo está eso, que te dieron un bono en el trabajo y a los demás no. La mexicana y el güero, este martes, a las dos de la tarde. Tu emoción, Venevisión. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa. ¡Veamos, mi abuelita, mi abuelita! ¡Sólo de la cámara, abuela! ¡Sólo de la cámara! Fran, son las nueve. A tu padre le hace mucho daño cenar tarde. Sobre todo cuando venimos a comer para acá, la pasa muy mal después. Tú sabes, ese grasero. Lo que pasa es que nosotros comemos muy sano. Y mi diverticulitis... Sí, yo creo que es mejor que pasemos al comedor. Fran, ¿me ayudas en la cocina, mi amor? Sí, 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 mi amor, claro. Vengo. Pancho, lleva la yaca. ¡Guau! El pernil te quedó espectacular. ¿Cómo hiciste, Clementina? Si tú supieras. Mira, Juan Francisco, escúchame bien lo que te voy a decir. Este pedazo que está acá, porrada del mundo en el plato de tu mamá, mijo. ¿Y eso por qué, Clementina? Ay, no me pregunte, ya me caso. Este año tú cortas el pernil. Y este pedazo me lo pones a mí. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Cálmate, Clementina, que solo faltan dos horas, mija. Por lo menos ganaste una, no vino Vicky. ¿Vicky, la vecina? Venía. Venía, pero no vino, Juan Francisco. Y quita la cara de bobo que te estoy viendo. ¿Por dónde? Por los 25 años de matrimonio, Francisco. Bueno, con una sonrisita. Tocala, Diego, por favor. La campana de la iglesia. Ay, no, 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 no. Pancho y yo no comemos esto. Nosotros somos vegetarianos. ¿Qué? Pancho vegetariano. Ay, mija, no seas ilusa. Ese te dice en tu casa y sale a comerse tres parrillas de platico en cualquier esquina. Ah, Pancho, ¿verdad? Bueno, espero que le gusten las hallacas. Pero, por supuesto, a mí toda la vida me gustaron tus hallacas. Ay, gracias. Pero este año la masa te quedó medio pálida, Clementina. Pero yo la veo perfecta, mamá. Además, la masa la hice yo, ¿no? Ay, Pancho, pero yo no entiendo. Tú no dijiste que tu papá estaba enredada y se iba a la cara. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuándo te gradúas? ¿Qué es esa cosa que tú estás estudiando? Diseño gráfico, abuela. Pero voy a tener que esperar un poquito para que pueda ir el día de mi grabación. Empecé hace seis meses apenas. Eso sí, abuela. Guarda ese vestido para que lo use el día de mi fiesta. Ay, tan bella, Lucía. No, si salió a mí. Ay, mamá, yo quiero un pernil. Papá, tú vas a picar el pernil, ¿verdad? Juan Francisco. Ah, claro, por supuesto, como todos los años. Ese pernil se ve muy raro. Este, suegro, no vayas a pasar por ahí, ¿no? Por aquí. ¿Por aquí? No, no, este lado se ve mejor. Dame un pedazo de este lado, mi amor. Uy, no, el otro parece que fue puesto al horno y se pasó. Ay, espérate un momentico, papá. Voy a ver quién es, ah. Ajá, sí, espérate. Qué momento para hacer una visita, ¿verdad? Sí, Juan Francisco, sí. Francamente, el que hace una visita y ahora no quiere a su mamá. ¿Vicky? Hola, bestia. Ay, chico, tanto tiempo sin verte. Ni una visita de vida, ni un café, ni nada. Es verdad, Vicky, Vicky, es verdad. Pero te lo juro, año nuevo, vida nueva. A partir del primero de enero, todos los días de esta mañanita, te voy a hacer una visita para tomarnos un cafecito. Es mentiroso, no te creo. ¿Les traigo la cena para acá? Llegué tarde. No, niña, si no hemos cortado el pernil. Hola, familia. Por aquí, Vicky, por aquí. Por aquí. Este será tu puesto. Tú recuerdas a mi papá, ¿no? Ay, claro, Fran. Si Zamora es mi prócer favorito. Sí, voy a buscar una silla en la cocina. ¿Cómo estás, Zamora? Muy bien, muy bien. Y, niña, tú no tienes frío. Digo, como no terminaste de vestirte. Bueno, este es el cuchillo que sí corta, ¿no? ¿Quieres que te ponga ensalada allí? No, gracias, Clementina. Se ve muy mantecosa esa ensalada. Mucha mayonesa. Como quieras. Bueno, el pernil quedó estupendo, Victoria. Yo no sé cómo agradecértelo del horno, de verdad. Ya puedes empezar, minita, ¿eh? Que si no se enfría. Yo mientras tanto le voy a servir a los demás. Mamá, ¿qué te pasa? Se ahogó, se ahogó. Le va a dar un paro respiratorio. Escove, escuve. Lo que pasa es que yo estudié maniobras de salvamento en mi comuna. Me querías envenenar. Miren, esto es veneno. Yo lo sabía. Que alguna vez lo ibas a hacer. Juan Francisco, por favor. Mira lo que ha hecho esta mujer. Ha tratado de matar, asesinar a tu propia madre. Mamá, ¿pero cómo le dices asesina a mi señora? ¡Cuchicuchi! ¡Feliz año, cuchicuchi! Bingo, a las nueve de la mañana. Tu emoción. Venevisión. Odio los 31 de diciembre. Odio esta farsa. Juan Francisco, esta mujer está enferma. Como no me pudo matar a mí, ahora va a matar al perro. Si a mí me ponen a escoger entre Cuchicuchi y usted, yo escojo a Cuchicuchi. ¿Y sabe qué? Es verdad. Yo la quería matar. Y la quería matar desde el mismísimo día de mi boda. ¿Estás oyendo eso, Juan Francisco? Zamora, es que tú no piensas hacer nada. Mira, yo lo que pienso es seguir comiéndome la yaca porque se me va a enfriar. Además, creo que el pernil estaba muy bueno. ¡Ay, sí, buena idea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Clemen! Mamá, por favor. No digan cosas de las cuales se van a arrepentir. Miren que la sangre ya llega al río. Pues que llegue, Juan Francisco, que llegue. A ver si alguna vez en la vida tú te comportas como un adulto y le pones a tu mamá en su sitio, chico. ¿Cómo es la cosa, Clementina? Ahora resulta que la culpa es mía. Pues sí, claro que tienes la culpa también. Porque yo todavía estoy esperando que tú le digas a tu mamá que tú me amas, que tú eres feliz conmigo, aunque yo no sepa cocinar. Que esta familia es complicadísima, pero que somos felices, chico. Yo me merecía eso, Juan Francisco. Un mamá te quiero mucho, pero déjanos en paz. Ah, pero no. A Minita no. A Minita no se le puede ofender. No. A Minita ni con el pétalo de una rosa. Esa es mi hija, eh. ¿Y tú sabes cómo es la cosa, chico? Última vez se acabaron las fiestas familiares en esta casa. Y si no te gustó, te vas. Te largas con tu mamá. Que ella sí cocina el pernil riquísimo. Esto es demasiado. Echamos. Echas a mi hijo de su casa. Y encima él me va a culpar a mí de este divorcio. Tratas de matarme y la culpable soy yo. Pero no. No. Eso no puede ser. Pero si yo... Yo te juro. Yo jamás he abierto mi boca para hablar mal de ti. Bueno, mi hijito, ¿será que a Clementina le pasó algo? La pobre ella, como siempre, retrasada. Es que tu mujer es tan... torpecita para organizar fiestas. En realidad, para todo, eh. Este año el abuelito le quedó... Oh, profeta. Todos los años dicen lo mismo. Claro, se muera tú y todos. Por los 31 en familia. Las hallacas, el peinado, la casa. Esa mujer. Realmente yo lo sé cómo Juan Francisco continúa con ella. Claro, que te encanta que te regaló mi abuelita, ¿verdad? Claro que sí te gusta. ¿Cómo lo dijiste? No, 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 no. ¡Tío! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Te amo? ¡No! ¡Tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está bien, abuela? Perfecto, mi mamá. ¡Ay, qué cosa tan horrenda! No, eso no tiene nombre. Pancho, mi hijo, no había nada más feo en la titulería. No, mamá. No había un vestido más feo que ese en el mundo. ¿Tiene un currículo que se ve? Diego, dijiste tú, perdónanos. Ay, es que definitivamente las familias convencionales son de un divertido país. ¡Feliz! ¡Mami, feliz año! ¡Feliz año, mami! ¡Feliz año, feliz año, mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz año! Juan Francisco, hijo. ¿Por qué queremos? Yo lo único que deseo es que tú seas feliz. No sé, mamá. No sé. ¡Feliz año! ¡Feliz año, hijo! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Clementina! Está bien, está bien. Sí, reconozco que tú sí sabes hacer algunas cosas bien. Francamente, sí. Tengo celos de que Fran te quiera tanto. Pero bueno, supongo que tengo que acostumbrarme a esto, ¿no? Pero está bien. Hay una sola cosa que debo decirte. Ustedes tienen muy mal gusto. Mi vestido es una belleza. ¿O no? Faltan cinco para las doce. ¡El año ya terminó! ¡Caramba, niñecito! ¡Yo ya estoy viendo! ¡Chao, hermanito! ¡Chao, hermanito! ¡Chao, hermanito! Es parte de huevo, pero tú pones la clara por aquí, aparte de aquí. Porque la clara no va en el ponche crema. ¿Ves? Entonces la lleva para acá. Aquí la leche, eso, y tú, para acá. Ya está listo el desayuno. ¡Ves, papito! Mi amor, echaste cebollita. ¿Y champiñones? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Pero por qué no? Ah, yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Pero de cuándo le haces? ¿No lo sabía? ¿Me desayunas? ¿Me lo comí, amor? No, 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 pero aquí champiñones. ¡Ah, señora! Pero en esta casa no saben hacer. No, 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 ya yo sé para qué me van a servir las claras. No, 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 un momentico. ¡Pero! ¡Pero! ¡Mire, señora! ¡Señora Pérez! ¡Miren! ¡Quieres secos! ¡Quieres secos! ¡Pero de ellas madres! ¡Por qué no te hablas! Lo que no te hablas! ¿Yo no te pillo? Lo que no. Es una comida española, señora, ¿no? No me haces. ¡Ay, lo demás queridos! ¡No! ¡Mire! ¡ formatos! ¡Eco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!